¡Suscríbete al canal! Hay entusiasmo tremendo de la gente. Hay que recordar que nunca he estado en las cenizas porque Acción Popular siempre ha tenido cerca de 200.000 inscritos, 185.000 exactamente. De tal manera que siempre hemos sido un partido, el segundo, con mayores inscripciones, afiliados. Hay que recordar que los dos finalistas el día de hoy, de la segunda vuelta, tienen partidos que tienen 7.500 afiliados. 4.000 en el caso de la Fuerza Popular, que es impresionante. Estamos hablando de muy poco. Nosotros tenemos 185.000. De tal manera que ahí había un partido que estaba dormido. Había que despertarlo. Y eso ha pasado. Haciendo la evaluación de lo que fue la primera vuelta, hubo esta mala semana para Alfredo Barnechea, un par de semanas antes precisamente de las elecciones, que yo creo que marcó una tendencia lamentablemente. ¿Se ha evaluado esto? ¿Cuál pudo ser? Bueno, estamos... Digamos, una viada importante que fue evidentemente detenida, ¿no? Se ha evaluado evidentemente en pequeños círculos, pero hay que evaluarlo en un Congreso o un plenario nacional para que todos puedan participar. Pero evidentemente hubo una caída en los últimos 10 días, brusca, porque del 14% aproximadamente, que nos daban de entre 12 y 14, bajamos a 7. Nos hemos quedado en 7, o sea, casi la mitad se... ¿Pesó realmente esta proyección de arrogancia que se le quiso endilgar a Barnechea o cree que fueron otros los motivos? Hubo una semana que, por ejemplo, en la cual Verónica Mendoza presentó su equipo de campaña, se le reclamaba mucho a Barnechea no hacer lo propio, se demoró un poquito más. O sea, hubo algo, ¿no? No, yo creo que... Temas de timing también. Esas son cosas menores. Yo creo que aquí la campaña que se hizo contra Barnechea, colocándolo como una persona distante del pueblo, que no comía chicharrones... Sombrero, chicharrones. Que no le gustaban los sombreros, a pesar que hoy día casi nadie usa sombreros, pero sí. Yo creo que esa campaña fue feroz y ha ayudado un poco por los medios, ¿no? Yo recuerdo que cuando Kuczynski habla de perra vida, de una candidata, la noticia fue de una hora, dos horas. En cambio, el chicharrón fue una noticia de cinco días. Era un chicharrón que se estuvo friendo ahí un buen tiempo ahí, a fuego lento. Y a él le gustan los chicharrones, pero lo cosa que ese día no pudo comer más de lo debido. Y curiosamente, yo lo llevé a ese mercado en Cañete, y eso fue en enero. Y los chicharrones lo sacan como si fuese el día anterior, en abril. Claro, claro, claro. O sea, significa que había un seguimiento... El chicharrón que estuvo macerándose ahí. Y un estudio exacto. Yo conozco cuál fue el periodista que tomó eso del chicharrón en Cañete, cómo se le pagaba, cómo se le buscó. Todo fue una contracampaña muy bien montada y muy bien financiada. Pero claro, al final no hubo reacción adecuada y afectó. Ahora, bueno, vamos a... Ahora es una pena porque el tema de la campaña no es un chicharrón. El tema de la campaña eran las ideas, los programas. Y de eso, evidentemente, no nos han criticado o la criticación muy ligera. Nadie ha discutido con nosotros los temas fundamentales que hemos propuesto. Hay, como dice usted, un criterio selectivo también para evaluar el carisma de los candidatos. Efectivamente, Kuczynski cometió también una serie de errores importantes. De alguna forma, los medios no se ensañaron tanto. Había probablemente un tema de polarización que hacía de repente necesario para sectores políticos que Barnechea redujera su intención de votos. Es que ha habido un cambio de estrategia contra Barnechea. Primero, hay que ridiculizarlo, ¿no es cierto? Pero no se dieron cuenta que esos votos, esos cuatro o cinco puntos, pasaron a Verónica. Cuando pasan a Verónica y Verónica sube, ella se preocupa. Y entonces hay que cambiar la estrategia y decir, no, 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 no voten por Barnechea porque es el voto perdido. Hay que votar por PPK porque si no, sube Verónica. Hay una fuga crucial de votos hacia... Eso fue quizás más importante y más determinante que lo anterior. ¿Se hubieran visto Acción Popular con más posibilidades de entendimiento con Verónica Mendoza o con Pedro Pablo Kuczynski? Es difícil decirlo, ¿no? Pero con Verónica Mendoza, con ella personalmente y con parte del Frente Amplio porque el Frente Amplio es tan grande que no se sabe tan amplio que no se sabe cuántos están allí, pero los pocos miembros de Frente Amplio que han formado parte de nuestra bancada, ha habido una relación siempre muy cordial. Muy cordial. Lo que pasa es que después, a la hora que recogen el nombre de Frente Amplio, que fue inclusive una sugerencia mía cuando recién hicimos la bancada hace cuatro años o cinco años atrás, porque el nombre era otro, mucho más impactante. ¿Cuál era? Se puede decir, ¿no? ¿Lo estás guardando para las elecciones del 2016? Sí, no, no... ¿De 2021? Era un nombre que propuso Javier Descanseco que me pareció que era muy duro. Frente Amplio era mejor porque era recoger un poco lo que se había hecho en Uruguay. Claro, claro. Que la experiencia fue diferente, ¿no? Era menos radical decir Frente Amplio que decir el otro nombre que habían propuesto, que ahora lo recordaré. En todo caso, hemos tenido una buena coincidencia con ellos, que han sido tres, dentro del Frente Amplio. Pero lo que me quiere decir es que Verónica probablemente tiene más apertura política que parte de su grupo. Estoy seguro que sí. Ella personalmente sí. Ahora, lo que pasa es que ahí hay de todo un poco, ¿no? Y hay gente mucho más radical que ella, por supuesto, y mucho más ideologizada que ella. Entonces, es difícil saber con quién finalmente, quién se va a imponer en el Frente. Porque tiene que haber alguien que marque la pauta. Al final va a haber una línea, lógico. ¿Cuál es la que va a prevalecer? Ahora, ¿y esto entonces a qué nos lleva? Por, he escuchado declaraciones suyas diciendo, bueno, nos vamos a reunir o nos podríamos reunir con Keiko Fujimori, no habría problema. Ha dicho, por el otro lado, si hay entendimiento en algunos temas con respecto, usted mencionando el asunto de las AFPs, ¿no? Por el lado de PPK podrían sentarse a conversar. Claro, la campaña tuvo momentos bastante duros, ¿no? Porque si bien había una suerte de aproximación de barnechea de no pelearse con Verónica Bendoza, romper el miedo a la izquierda, digamos, ¿no? Pero a PPK sí le dijo que lo iba a llevar hasta los tribunales. ¿Hay posibilidades de...? No, yo creo que el interés del país está por encima de cualquier posición política y finalmente nosotros conversaremos con todos. Siempre lo hemos hecho. No tenemos ningún problema antes o después de la primera y la segunda vuelta, ¿no? Pero, claro, Acción Popular y el Fujimorismo han tenido una relación antagónica. Totalmente, totalmente. Expresada, sobre todo, ¿no? En el momento cumbre, digamos, del momento del gobierno de transición, ¿no? Cuando es Valentín Bapaniahual, que es el depositario de la confianza, ¿no? En el momento, pues, que el Fujimorismo pasaba por su hora más dura. Y el que inicia la persecución. Y mete a militares a la cárcel, a altos funcionarios a la cárcel. Entonces, ¿cómo procesa usted este resultado? Usted, por supuesto, es conocedor del teje y maneje del Congreso. Cuando hablamos de un Congreso con esta mayoría fujimorista, ¿cuáles son los escenarios? El primer escenario, por supuesto, es que Pedro Pablo Kuczynski llegue a la presidencia, lo cual plantea una complejidad en la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo. El segundo escenario es, por supuesto, que Keiko Fujimori alcance la presidencia, lo cual le daría un mandato clarísimo. ¿Cómo observa usted ambas posibilidades? Estamos hablando de dos fuerzas políticas que han llegado al final que son muy parecidas. Es un fujimorismo con Fujimori y un fujimorismo sin Fujimori. O sea que hay muy pocos matices que las pueda diferenciar. Ahora, con la fuerza importante que tiene Keiko Fujimori en el Congreso, que no lo tuvo ni siquiera su padre en los años 90, evidentemente ellos van a gobernar directa o indirectamente, van a imponerse. Ahora, esta mayoría trae muchas preocupaciones y riesgos porque quieran imponer su voluntad, porque quieran manejar el país con autocracia, pero dentro del Congreso es el hecho de no necesitar de nadie para gobernar el Congreso, les puede dar la facilidad de reducir el Congreso. O sea, de hacerlo más administrativamente, más viable, más barato. Hay 4.500 trabajadores en el Congreso, hay comisiones por todas partes. En fin, yo creo que se puede hacer un Congreso más transparente, porque claro, los acuerdos políticos hacían ya, hagamos un acuerdo por una mesa directiva y yo pongo a fulano, a sultano, y traían gente y crean comisiones. Claro, claro, era el costo de la negociación, se expresaba en la planilla. En la planilla y en los gastos, el Congreso está gastando mucho dinero, 400, 500 millones de soles, eso es impensable en épocas anteriores. Entonces yo creo que quizás al no necesitar de minorías para sostenerse, pueden hacer una verdadera reforma, bueno... Pero sería un buen argumento para el fujimonismo. Y una reforma legislativa, que es fundamental. Sería un buen argumento para... El Congreso no puede gastar tanto, podría gastar muchísimo menos. El fujimonismo que en realidad de repente ha enviado mensajes un tanto autoritarios después de la primera vuelta, ¿no? Yo creo que no ha sido una semana muy feliz, la semana posterior a la primera vuelta. Probablemente lo que ellos tendrían que hacer es, miren lo que podemos hacer con esta mayoría. Miren cómo podemos mejorar este sistema en lugar de dar el mensaje contrario. Mira, por ejemplo, hay 24 comisiones, más las especiales, más las investigadoras, se pueden reducir mucho menos y el trabajo puede ser mucho mejor. Eso en el lado del fujimorismo viéndolo, digamos, de manera positiva. De manera positiva. Pero lo negativo es que pueden ir al caballazo. Manejar ya no por... Ahí van a salir por un tubo, como han dicho. Ahora van a salir por chat, por Twitter. Por WhatsApp. Por WhatsApp. O sea, vamos a manejar por WhatsApp. Eso sería... Antes se manejaba por... En época de Montesinos era por mensajes, ¿no? El viper, el viper. El viper. Ahora el viper ya no hay viper. Ahora lo que va a haber es WhatsApp. Pero ahora... Pasado del viper al WhatsApp. Eso sería desastroso. Es una delgada línea entre la gobernabilidad y el autoritarismo, ¿no? Sobre todo si es que no se sabe manejar ese poder. Pero por el lado de Pedro Pablo Kuchinsky, yo le preguntaba la semana pasada, y ustedes, en caso de llegar al gobierno, ¿cómo gobernarían prácticamente sin el Congreso? Porque me imagino que en Peruanos por el Cambio están haciendo una lista de medidas que el Ejecutivo podría tomar, ¿no? Sin necesariamente tener que entrar a una pugna permanente con el Congreso. Sería una relación también difícil, seguramente, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora, Pedro Pablo Kuchinsky dice, bueno, no necesitamos leyes, por ejemplo, para el tema del agua, que es una de sus, ¿no? Pero igual, sería de una complejidad... Sí, pero hay temas fundamentales como las AFPs, el tema del gas. Ahora, Kuchinsky ha cambiado y dice que puede renegociar, sí. Pero, ¿qué cosa es renegociar? Masificar el gas. Pero el tema es, no puedes masificar lo que no tienes. No hay políticas tributarias que se pueden cambiar, que para Kuchinsky es fundamental, ¿no? Sí, que vamos a dejar el impuesto, pero si ya se bajó el impuesto a la renta y le ha creado un forado de 4 mil millones al Estado, ¿cómo va a ser ahora para bajar el IGB? Bueno, hay una serie de cosas que se pueden hacer y que, de repente, no necesitan ningún tipo de acuerdos, porque son de sentido común y todos vamos a apoyarlos. Exacto. Las AFPs no nos hemos puesto de acuerdo con el fujimorismo y ha habido 83 votos contra 2 y no hemos puesto de acuerdo antes en nada, simplemente coincidimos y eso va a pasar. Pero, por otro lado, con 18 personas también es difícil manejar un gobierno, 18 parlamentarios es un gobierno que aspira a más cosas, ¿no? Ahora, para ir terminando, ¿Acción Popular va a apoyar oficialmente a una de las dos candidaturas? Bueno, hay cuatro posibilidades y eso lo tiene que discutir el partido, una que apoyamos a Keiko, otra que apoyamos a PPK, la tercera posibilidad es que votemos, nos abstengamos de votar, votemos en blanco y la cuarta, que es la que más me atrae a mí personalmente, es dejar en libertad a la militancia para que vote de acuerdo a su criterio de conciencia. Es decir, hay que recordar que nosotros hemos sacado un millón doscientos mil votos, pero hay doscientos mil inscritos en el partido que de alguna manera van a aceptar un poco la recomendación del partido, pero el resto del millón de personas que se han identificado con nosotros pero que no son miembros del partido, pues sencillamente votarán de acuerdo a su criterio, ¿no? Los endoces son más bien simbólicos, ¿no? Es una proyección de la personalidad de lo que podría ser un gobierno más que... El endoces cada día es más relativo y cada día es menos frecuente. Un desafío el que confrontan los partidos políticos, los conversaremos seguramente pues en los próximos meses, ¿no? O sea, ver hacia dónde va nuestro sistema y claro, seguramente pues una reforma electoral sería otra de las... Bueno, eso sería... Otra de las causas para enarbolar. Yo creo que hay que crear el Senado. Y claro, no lo puedes crear si no cuentas con el fujimonismo que no cree en el Senado. Si hubiese Senado, hoy el fujimonismo no tuviese 72, no tuviese absoluta mayoría. Por lo menos, quizás en diputados, pero no en el Senado. Nunca hubiese tenido en el Senado esa mayoría que tiene actualmente... Tenemos que ir, pero brevemente un comentario sobre la cifra repartidora. Llama mucho la atención que el fujimonismo en realidad tenga 26 o 27% de los votos totales y esto se convierte en una mayoría absoluta. Ustedes, bueno, o PPK, digamos, o el Frente Amplio tiene la mitad, un poco menos de la mitad de esos votos y tiene la tercera parte de congresistas. Ahí se supone que la cifra repartidora da gobernabilidad, pero... La cifra repartidora es una vieja institución dentro del Perú, se aplica de toda la vida. Y eso casualmente se aplica para que los votos... Evitar la atomización. Exactamente. Y darle estabilidad al ganador. Bueno, así ha funcionado siempre y hoy día nos preocupa, cierto, pero es una regla muy antigua y ha funcionado con el APRA, con Acción Popular, con Toledo, con Humala, con todos los gobiernos de los últimos 30 o 40 años. De todas maneras, la conclusión que hay a partir de un voto tan atomizado es que apenas se despunta uno, vuelas. Ahora, lo que pasa es que ya esa cifra repartidora de alguna manera ha sido corregida un poco con la valla. Exacto. Con la valla ya los de abajo se eliminan y se supone que se sumen a los de arriba. Pero en fin, es un tema para discutir en todo caso. Muchas gracias, Víctor Andrés, por estar con nosotros esta mañana, 7 y 30 de la mañana. Nos vamos con dos en la mañana.